Hola chicos, yo soy el cochinito cubano más simpático de la isla, pero tuve que venir porque el comandante me quería hacer barbacoa, me quería hacer cochinito asado. ¿Ves? Me quito ir a Miami, aunque la cosa no está muy buena, pero son mejores que allá. Aquí los animales tienen derecho, allá no, allá ni la gente los tiene.